Hola compañeros bricoleros, vengo un día más con un nuevo vídeo, esta vez me he propuesto ampliar un poquito mi taller de reparaciones ya que me quiero poner un poco a reparar móviles cables un poquito más a fondo y aparte me estoy trayendo también un poquito de trabajo a casa con la electrónica de potencia, así puedo hacer vídeos a la vez que reparo puedo hacer vídeos, así que como me he propuesto ampliar un poco los aparatos de mi taller, ya tengo mi oscilocopia y tal, pero me he propuesto una fuente de alimentación un poquito mejor, un generador de funciones y demás, que ya os voy mostrando lo que me va llegando, pero para lo que son las reparaciones de tablet y demás, he encontrado un aparatito que me ha parecido interesante por internet, lo he comprado en Aliexpress, en la página de RD, os pondré el enlace en la caja de restricciones, muy económico y la verdad es que tiene bastantes ventajas, el aparatito viene en esta pequeña caja que veis aquí, esta pequeña cajita con su manual de instrucciones, viene con una etiqueta para escanear, un código QR, lo sacamos, viene muy bien presentado en esta pequeña caja como veis, ahí bien protegido y este pequeño aparatito que veis aquí, os lo muestro, este pequeño aparatito que veis aquí, es simplemente es como una especie de tester, es como una especie de polímetro, pero para enfocado a lo que es todo lo que se puede alimentar por USB, si veis por este lado tiene el USB macho y por otro lado tiene un hembra y tiene una pequeñita pantalla de LCD, dos botones aquí arriba y dos botones aquí abajo. Este aparatito lo que sirve es para poder medir las corrientes, tensiones, podemos medir la corriente de alimentación que hay entre el D positivo y el D negativo del USB, o sea cuando hay una transferencia de datos podemos verlo y unas cuantas historias, a la vez te fabrica una gráfica también con las corrientes, la potencia, tiene múltiples aplicaciones, pero lo interesante de él es que cuando una vez lo conectamos por USB podemos medir la resistencia de los cables para saber si están bien o mal, el cable USB que sabéis que muchas veces las averías vienen por el cable, simplemente que no se estropea por dentro y no cargan bien, como pasa con las tablets Samsung, eso es muy común, podemos ver cuando usamos las aplicaciones como demanda más corriente o menos a la batería y también podemos saber si la batería está muerta y demás, tiene bastantes aplicaciones, así que voy a pasar a explicaros un poquito las funciones que tiene y luego vamos a hacer unas pequeñas pruebas para ver cómo se puede utilizar, ya que este aparato es bastante económico y nos puede hacer la función de una fuente de alimentación, sabéis que cuando hay un cortocircuito y demás se demanda más corriente y con la fuente de alimentación podemos ver esos fallos, cuando estamos reparando una tablet o un móvil, este aparato es la misma función, vamos a tener los 5 voltios y aparte vamos a ver si está demandando más o menos, cuando está en stand-by y está la batería cargada, está consumiendo o no está consumiendo y demás, vamos a ver las opciones que hay en el diferente menú y luego vamos a ver un poquito cómo utilizarlo. Bueno, me he colocado aquí a mi alrededor un poquito una serie de cosas para hacer las pruebas, tengo aquí dos móviles, un iPhone 7 y un iPhone 6S, tengo aquí el cable de iPhone, un cable USB y mini USB, una batería externa, tengo también aquí un cable que pasa de macho a hembra, mini USB para que veáis resistencias, tengo otro cargador de Samsung, he preparado una serie de cosas, voy primero a conectarlo para que veáis las diferentes opciones del menú y luego voy a explicarles un poquito cómo utilizarlo. Vamos a conectar aquí, voy a poner el cargador de Samsung y lo voy a enchufar alimentación, para que el aparato se ponga a cargar. Voy a enchufarlo y aquí se pone el logo del fabricante, como veis ahí. Vale, lo primero que nos sale en la pantalla es esto. Voy a girarlo y así, en este botón de arriba lo podemos girar hacia un lado, dejando pulsado unos segundos, pulsar la pantalla hacia el otro lado y el otro botón que tiene arriba, que es este que tenemos aquí, gira la pantalla hacia el otro lado. Así lo vais a ver mejor. Aquí lo tengo, así lo veis, voy a ponerlo aquí, muy bien, ahí lo veis bien. Como veis, lo primero que nos muestra son la señal de 5 voltios, nos quiere decir que hay una entrada de 5 voltios a 30, 5.3 voltios de entrada y no tengo consumo a la salida. Lo primero que voy a hacer, tengo aquí los parámetros, también tengo aquí abajo, nos está diciendo que tenemos la potencia de miliamperios y la potencia de milivatios hora, miliamperios hora y milivatios hora. Tenemos la resistencia que ahora mismo es 99,99,99 porque no hay nada conectado y la potencia. Dándole al botón de News, que sé que tendríamos al cambiar la pantalla, pasa el botón de News, pasa aquí al lado. Bueno, si damos primero a Help, Ayuda, lo dejamos pulsado, pulsamos una vez, perdón, nos va a decir lo que hace cada botón en la posición que tiene. Vale, quiere decir que el botón de la derecha, este gira ya la pantalla hacia la derecha, el botón de la izquierda gira ya la pantalla hacia la izquierda, abajo nos está diciendo que es para, si lo tenemos mucho tiempo apretado, va a borrar lo que son los datos y el otro va a decir que va a cambiar al siguiente menú del grupo. El menú sin nada conectado, si damos a Next, tenemos el siguiente menú y lo que nos tiene, nos mantiene la tensión, los amperios, son lo que aquí ahora, si os dais cuenta, hace el simbolito del USB. Tenemos negativo USB, positivo y en medio tenemos D positivo y D negativo, data positivo y data negativo. Ahora mismo lo tenemos a 1,24 y 1,29, no hay nada conectado, pero ya vais a ver cuando conecto el iPhone, el iPhone en esos puntos, en el D positivo y el D negativo para que reconezca que es un cargador original, normalmente necesita una tensión. Así que luego veréis como es 0,89 o una cosa así, que es lo que necesitamos para que nuestro teléfono reconozca que es un dispositivo original de iPhone y funcione. Voy a seguir con el menú y luego vemos eso. También tenemos la temperatura y demás. En Celsius, que eso lo podemos cambiar a Fahrenheit o Celsius, depende del país, depende de cómo guste utilizarlo. Vamos a ver las news, seguimos, tenemos la siguiente ventana, es los miliamperios hora y los milivatios hora en grande y cuando conectamos una carga empieza a registrar, empieza a registrar, a grabar y guardar datos. El siguiente es decirle, si estamos enchufando un cargador directamente con el aparatito, con el test digital y luego la resistencia conectada, la carga conectada aquí detrás o tenemos una línea por medio, un cable. Por ejemplo, yo lo tendría en el segundo porque tengo un cable. Así que lo que hacemos es mantenemos new pulsado un poquito, cambia al siguiente, como no tiene nada no va a registrar nada y luego daríamos otra vez y nos daría la resistencia, que ahora no tenemos conectado nada, o sea que no va a dar nada. Seguimos con news, tenemos la gráfica que se va a mantener a 5 voltios porque no tenemos que haya tensión porque no hay nada conectado, esto sería la tensión, una gráfica de la tensión, una gráfica de 2 amperios y luego tenemos lo que son los parámetros, los ajustes. Tenemos para poner el tiempo que se pone en stand-by, 3 minutos, 1, 2, de frente, tenemos el brillo de la pantalla y si queremos 0,5 centígrados o Celsius. Ahora imaginaos que tenéis conectado un iPhone, cojo su cable y lo tengo conectado a través de un cable, acordaros, de un prolongador de macho USB a hembra USB, conecto el cable de iPhone, no va a reconocer, por ahora no reconoce nada y voy a enchufar el iPhone 6, por ejemplo. Lo pongo y no se enciende, no está cargando, no reconoce. Si veis aquí, lo que pasa, si veis, tiene 5,23 voltios, tiene un consumo de 0,089 amperios, que significa 88 miliamperios, que me está diciendo aquí, un miliamperio, me da una resistencia de 59,4 lo que es el cable y tiene un consumo, pero mi iPhone no carga. Si lo desbloqueo, como veis, mi iPhone está ahí, lo veis ahí, no está cargando, pero está encendido, pero no está cargando. Veis, lo enciendo y no carga, no hace nada. ¿Por qué? Porque estoy conectado a través de otro cable, que no es un cable original, o sea, mi iPhone, si paso al siguiente menú, veis, mi iPhone tiene entre positivo y negativo, en un lado tiene 3,24 voltios, lo pongo ahí, y en el otro tiene en el negativo 0,07 voltios. El iPhone para que trabaje necesita una tensión de 0,89 voltios en positivo y en D positivo y en negativo. Vamos a hacer la prueba, vamos a desconectar de aquí, y voy a conectar directamente aquí, a lo que es con el cargador original. Vamos a ver, ya habéis visto que ya se ha puesto a cargar rápidamente, ya se ha puesto en carga. Si lo veis ahí, mi iPhone ya está cargando. Y ahora, si veis, me está diciendo, a ver si lo puedo ajustar ahí para que lo veáis, me está diciendo que tengo entre positivo y negativo, entre positivo y negativo tengo una tensión constante de 0,87 en los dos. Quiere decir que mi iPhone ha reconocido que es un cable original y está cargando, ¿vale? Veis, ya tengo un consumo de 0,80, bueno, está bajando, va oscilando entre 7,55, 600, 0,6 amperios, 0,7. Cuando lo enciendo se pone a 0,9, quiere decir que ha arrancado. ¿Veis? Ahí como está encendido, está a 0,9 amperios. Ahora, cuando se meta en reposo, tendría que bajar lo que es el consumo. Y veis que hay una caída de tensión. Muy bien, estas son unas opciones que tenemos que es para saber el consumo y demás. Siguiente, y para saber lo que hay, la tensión que hay entre de positivo y de negativo, para saber que hay una comunicación. Vamos a ver el siguiente, vamos a ver la news. Ahí nos están registrando los miliamperios ahora, que son los miliamperios ahora que está cargando la batería. Y tienen una potencia en miliamperios de milivatios, perdón, de 174. Y está grabando. Ahí le estaríamos diciendo que está en directo, lo veis, le ha reconocido que está en directo. Ahí le diríamos que tendríamos el cable, que no es el caso. Y ahora me tendría que hacer el test de error que me dice que está mal. Lo único que no me gusta es que en este menú, si volvemos a resetearlo, tenemos que desconectar y volver a conectar. Eso es lo que no me ha gustado un poquito del aparato. Tenemos que tener una caída de tensión. Veis, ahora que está en reposo, que el móvil está en reposo, que está solo cargando la batería, veis, está a 0,3, 0,82. Eso es algo normal. Si os dais cuenta que a veces sube para arriba, baja. También os diré que este móvil tiene rota la batería, que ya lo sé, tengo que cambiarla. Si os dais cuenta, veis, pero es para que veáis la diferencia. Antes de cambiarla quería probar el aparatito para que veáis la diferencia. Cuando está en modo reposo tiene que dar a 0,3, 0,2, una cosa así. Los móviles en reposo es así. Pero veis, este, por ejemplo, sube y baja, sube y baja, sin hacerle nada, sin tocarlo, se va subiendo. También es porque está cargando la batería, no está 100%. Tengo ahora conectado lo que es mi cámara, la cámara con la que estoy grabando, porque estoy cargando la batería a la vez. ¿Veis? Tengo el voltaje, tengo, está consumiendo 700 miliamperios, que es 0,7, y veo como sube y como oscila la carga de la batería, como sube y baja. Me está dando, como esta batería está cargando más, veis lo que es la potencia, también va oscilando, está consumiendo 3 vatios, me está subiendo los miliamperios hora y los milivatios hora. Como veis, ahora está, el iPhone 7 está en reposo, ahora cuando lo voy a arrancar, a ver si consigo poner esto bien. Ahí. Como veis, ahora el iPhone está en reposo, cuando lo arranco, veis que el consumo sube y voy a desbloquearlo con la huella, veis que se sube, hay un consumo. Según muevo yo, de mando al procesador, hay más cosas. Ahora voy a hacer, voy a, por ejemplo, a subir el audio, veis como se sube, si subo lo que es el vídeo de la pantalla, hay más consumo, si lo bajo, hay menos consumo, veis, vemos que hay un consumo normal. Cuando toco las aplicaciones, demanda también más, hay un consumo, cuando voy, veis, se sube a 900. Este aparatito es bueno para poder, por ejemplo, estamos viendo los consumos que tiene el iPhone, depende en qué lo usamos, pues podemos ver si tiene un consumo normal, si un consumo excesivo, cuando, por ejemplo, veis, ahora que no estoy tocando nada, se baja a 400 mAh y cuando lo apague y se ponga en reposo, se tendrá que ir a unos 0,3, que es 300 mAh y una cosa así. Hasta que se quedara en 300 mAh porque está cargando la batería. Si bajara a 200 y pico y no estuviera cargando la batería, que estuviera cargada, se bajaría a unos 200 mAh, que es lo normal cuando está en stand-by, es un consumo muy pequeñito. Una cosa interesante, aparte de por medir el consumo, como habéis visto, cuando está en stand-by, cuando está cargando la batería y demás, para ver si está muerta la batería o si el móvil tiene un cortocircuito, también interesante es para medir los cargadores. Por ejemplo, con este cargador que tengo, que es de dos salidas, que es 2 amperios, me está dando cada salida 5,46 voltios. Cuando lo conecto sobre este que tengo aquí, la misma regleta de corriente, me está dando que la entrada es de 4,64 voltios, me llega a 5. Es algo que nos puede decir, nos puede dar el indicio de si el cargador también está mal o ese tipo de cosas. Por ejemplo, me dice que es muy débil, o sea que va a cargar, va a tener una carga muy lenta, porque no llega a 5 voltios. Y esas son un poco las funciones de este pequeño aparatito, que ya como os he dicho, se llama USB Meter. USB Meter, lo tengo aquí, se llama USB Meter. Lo he comprado en AliExpress, como os he dicho, y me ha costado creo que ha sido unos 10 euros, una cosa así. Es muy económico, la verdad. Y esto es todo en el vídeo de hoy, compañeros. Ya habéis visto que esto es una opción bastante económica a la hora de cuando queréis empezar con la reparación de móviles, tabletas o demás aparatos que se cargan por USB. Puedes controlar, ya lo habéis visto, tensión y consumo. Y eso os puede ayudar a guiaros por el camino por donde puede estar la avería. Si es la batería, si es el aparato que tiene un corto y está demandando mucha corriente y demás historias. También lo podéis usar con otros tipos de aparatos, como habéis visto. Yo lo he usado con el PowerBand, lo he utilizado con la cámara de vídeo y demás para ver diferentes consumos, diferentes tensiones y para ver, sobre todo, ver cargadores lentos. Podéis ver si el cargador es lento, si el cargador es rápido, dependiendo de la tensión que tenemos a la salida del cargador USB. Espero que el vídeo os guste, os sirva de ayuda y sobre todo que os haya ayudado a conocer un aparatito más. Si os queréis dedicar, como yo, un poquito más en la reparación de tablet y móviles de forma amateur, no profesional y no tenéis el suficiente dinero para comprar una fuente de alimentación de laboratorio que ya nos daría, haría lo mismo que este aparatito, pero bastándonos unos 200 o 300 euros. Espero que el vídeo os guste y os sirva de ayuda. ¡Hasta luego!